Vamos a cantar en este momento. Se llama A la mujer que tanto me da. ¿Sabes qué? El todo fue un cuento de mil y una noches. Todo el problema de amor y ternura. No se envidiaba hasta el mar que ocupaba. A esconderse ni a las lunas. Tanto vagar por las noches de luna. Era un altar por arenas doradas. Eran dos almas de amor empapadas. Que de quererse jamás se cansaban. Tuvo en la arena su lecho de espuma. Que hizo con el techo un cielo estrechado. Que aunque formía una noche en verano. Se ha reunido a mi gallana. Todo fue engaño y falsas promesas. Todo mentira. Qué lindas mentiras. Era su cuerpo cual fruta de pachío. Que en otros brazos también me adoraba. No obstártelo deirme. No obstártelo a mi body. Vols a r ¿Qué razón diría? Mientes, mientes, mientes Eres mujer Mientes, eres mujer Mientes, eres mujer Mientes, eres mujer Ahora voy a seguir la diapositiva ¿Dónde está esa hora? Mujer que tanto amé, tu risa mañana sigue despertándome Señale volver y dijeras contigo donde mi razón diría Mientes, mientes, mientes Mientes, mientes, mientes Eres mujer Bueno, ahora sí, nos ha sido un gusto de corazón Gracias